Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime, hoy 5 de septiembre. El juicio fiscal contra el primer hijo de Biden, Hunter Biden, comenzó hoy en Los Ángeles con la selección del jurado. Sus abogados dicen que planea declararse culpable. Las fuentes dicen que sería lo que se conoce como una declaración Alford. Eso es cuando el acusado se declara culpable de los cargos, pero quiere mantener su inocencia con respecto a los cargos. Con esto, Hunter Biden busca evitar el juicio por evasión fiscal, ya que reconoce que los fiscales tienen numerosas pruebas en su contra. De esta manera, evitaría poner el foco en sus negocios en el extranjero, de los cuales algunos se llevaron a cabo mientras su padre, Joe Biden, era vicepresidente. Hunter Biden está acusado de no pagar casi un millón y medio de dólares en impuestos. Se enfrenta a nueve cargos federales y hasta 17 años de cárcel si es declarado culpable. Se espera que el juicio por evasión fiscal dure entre dos y tres semanas. También enfrenta una posible condena de 25 años por tenencia ilegal de armas y la sentencia para este caso está prevista para el 13 de noviembre. Por su parte, el presidente Biden ha declarado que no indultará a su hijo. Por otro lado, el día de ayer miércoles marcó un trágico comienzo de clases en Georgia. Las autoridades dicen que al menos cuatro personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria. Una escuela secundaria palache de la ciudad de Winder en el condado de Barrow, en las afueras de Atlanta. La oficina del sheriff del condado de Barrow dice que el sospechoso bajo custodia es un estudiante de 14 años llamado Colt Gray. Las autoridades dicen que será acusado de asesinato y juzgado como un adulto. La policía dice que usó un rifle de estilo AR-15 y se rindió cuando se encontró con un oficial escolar. Las cuatro personas asesinadas son dos profesores de matemáticas adultos y dos estudiantes de 14 años. Ocho estudiantes y un profesor que resultaron heridos fueron hospitalizados, pero se espera que todos se recuperen. Tenemos las reacciones al tiroteo. La gente de Winder, Georgia, realizó una vigilia después del tiroteo en la escuela secundaria a Palachí. Los estudiantes, las familias y los maestros sostuvieron velas y rezaron por las víctimas. Esto es solo unas semanas después de que comenzaron las clases. Una estudiante dice que estaba sentada al lado de Gray en la clase. Cuando se fue, ella pensó que solo faltaría a la clase. El FBI en Atlanta y la oficina del sheriff del condado de Jackson dicen que la policía interrogó a Gray el año pasado. Dicen que fue por varias pistas anónimas sobre amenazas de tiroteos escolares en línea, pero no había causa probable para el arresto en ese momento. En una declaración sobre el tiroteo, el presidente Biden dijo, no podemos seguir aceptando esto como algo normal. El presidente pidió leyes bipartidistas para prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. También instó al Congreso a aprobar proyectos de ley que exijan el almacenamiento seguro de armas de fuego, verificaciones de antecedentes y poner fin a la inmunidad para los fabricantes de armas. La vicepresidenta Kamala Harris calificó el tiroteo en la escuela como una tragedia sin sentido durante una parada de campaña en New Hampshire. Harris agradeció a la policía y los socorristas y dice que está rezando por las familias y todos los afectados. El candidato presidencial republicano, el expresidente Trump, comentó en redes sociales. Dice que su corazón está con las víctimas y los seres queridos de los afectados por el trágico evento. El candidato a vicepresidente de Trump, el senador J.D. Vance, escribió en X que condena el tiroteo como una violencia despreciable y dijo que tiene en sus oraciones a las víctimas, a sus familias y a toda la comunidad de Winder, Georgia. El gobierno de México, a través de su consulado en Atlanta, confirmó que uno de los menores asesinados es de nacionalidad mexicana. El joven era Cristian Angulo. Dijo que el personal diplomático ya se comunicó con la familia del menor de nacionalidad mexicana, nacido en Estados Unidos, para proporcionar el acompañamiento necesario. La vicepresidenta Kamala Harris habló ayer en New Hampshire y reveló una nueva parte de su plan económico centrado en las pequeñas empresas. Le tenemos la información. En Portsmouth, la vicepresidenta Kamala Harris propuso su nuevo plan para, cito textualmente, apoyar a las pequeñas empresas e invertir en emprendedores. Parte de mi plan es que expandiremos la deducción de taxa para las start-ups a $50,000. Segundo, mi plan es que ayudará a los pequeños negocios crecer. Nosotros ofrecemos bajos y no intereses a los pequeños negocios que quieran expandir. Afirma que quiere facilitar la apertura de pequeñas empresas eliminando obstáculos y creando apoyo. Y la campaña dice que Harris tiene el objetivo de crear 25 millones de nuevas solicitudes comerciales en su primer mandato como presidenta, si es elegida. Según AP, desde que Biden asumió el cargo, se han presentado alrededor de 19 millones de esas solicitudes. Con New Hampshire se desvió un poco de su enfoque reciente en estados en disputa como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Las encuestas para New Hampshire muestran en promedio que Harris tiene una ventaja del 5% sobre el expresidente Trump. La campaña de Trump respondió al anuncio de Harris de ayudar a las pequeñas empresas, diciendo en una declaración, cito textualmente, ¿por qué no lo ha hecho durante sus cuatro años como vicepresidenta? Después del evento de Portsmouth, Harris viajará a Pittsburgh, Pensilvania, donde se espera que permanezca hasta el debate entre ella y Trump el 10 de septiembre. Y continuando con las elecciones, el expresidente Trump asistió a un acto público en Pensilvania con el presentador de Fox News, Sean Hannity. Tenemos las conclusiones y más noticias de ambas campañas presidenciales. El acto tuvo lugar anoche en Harrisburg, Pensilvania. Trump dijo a los votantes que es muy importante el fracking para la economía de Pensilvania como para ponerla en peligro votando por Kamala vicepresidenta Harris. Esto en Fox News. El expresidente advirtió de que el precario estado de la guerra entre Rusia y Ucrania requiere un jefe del Ejecutivo que sea cuidadoso cuando se trata de combates armados. Trump criticó lo que describió como la porosa frontera bajo la administración de Biden, diciendo que las consecuencias podrían ser nefastas. El ex candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. dice que planea hacer campaña por Trump en los estados indecisos. Kennedy dijo ayer que realizará mítines en los principales campos de batalla como parte de una gira Hacer América Saludable Otra Vez. Enfatizó su compromiso de acabar con la censura, la vigilancia y lo que él llama la máquina de guerra y las enfermedades crónicas. Dice que Trump es esencial para lograr estos objetivos. A pesar de seguir en las papeletas de muchos estados, Kennedy prometió no ser un obstáculo en estados cruciales. Pero un tribunal de Michigan dictaminó recientemente que debe permanecer en la papeleta allí, mientras que Wisconsin y Carolina del Norte también se han negado a retirar su nombre. Y la vicepresidenta Harris aceptó las reglas del debate de la próxima semana con el expresidente Trump. La campaña de Harris envió una carta ayer a la cadena anfitriona de ABC News, aceptando silenciar el micrófono. La campaña dice que Harris cedió a pesar de creer que sería una desventaja para ella. Mientras tanto, el caso de interferencia en las elecciones federales del expresidente Trump se reanuda hoy después de los retrasos relacionados con su apelación de inmunidad presidencial. A pesar de una sentencia en julio de la Corte Suprema que afirmaba cierta inmunidad para los actos oficiales, continúa el debate sobre su alcance en este caso. En una conferencia sobre el estado del proceso se expondrán los siguientes pasos, ya que el equipo de Trump planea impugnar una nueva acusación modificada presentada en agosto. Trump ya se declaró inocente. Y en Nueva York, Trump está apelando una decisión que rechaza su intento de trasladar su caso penal de los registros de negocios de Nueva York a una corte federal. El juez Alvin Hellerstein denegó la petición el 3 de septiembre. Trump presentó rápidamente un recurso ante el segundo circuito. Los fiscales de Manhattan están presionando para que se dicte sentencia sin retrasos, argumentando que no hay base legal para esperar. Y en el Frente Financiero, la campaña de Trump y su partido dijeron ayer que recaudaron cierto 30 millones de dólares en agosto, terminando el mes con 295 millones de dólares en efectivo en la mano. La inquietante historia de un sobreviviente de sustracción forzada de órganos se presentó en una conferencia de prensa ayer miércoles por la Organización Alto a la Sustracción Forzada de Órganos por el PSC. Chen Pei Ming estuvo acompañado de activistas destacados de derechos humanos para compartir su historia. Sam Guandantidi tiene más información desde Washington, D.C. El primer sobreviviente conocido del mundo, de sustracción forzada de órganos realizada por el Estado chino, habló el miércoles. Su testimonio llega para responder a las afirmaciones del Partido Comunista chino, que cuestionan su relato. En sus testimonios anteriores, Chen Pei Ming, de 59 años, recordó que los guardias de la prisión lo inyectaron a la fuerza y se despertó encadenado a una cama de hospital. Los exámenes médicos sugieren que le faltaba parte del hígado y una parte del pulmón. Le quedó una incisión de 35 centímetros en el costado del pecho y tiene dolor crónico. Los expertos dijeron que la respuesta del Peseche confirmó algunas cosas. Es decir, que Chen fue sentenciado a ocho años debido a su fe y un hospital realizó la cirugía sin su consentimiento, lo que le dejó una cicatriz en el cuerpo. Chen es uno de los muchos que han sufrido la campaña de persecución a nivel nacional del régimen chino contra Falun Gong, una práctica espiritual conocida por sus beneficios para la salud y sus enseñanzas morales. Desde julio de 1999, los practicantes en China han sido sometidos a encarcelamiento, trabajo forzado, tortura e incluso la muerte. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sugiere que a un número incalculable de personas les han sido extraídos órganos a la fuerza para abastecer a la industria de trasplantes de miles de millones de dólares del régimen chino. Se ha solidificado mi propio instinto y credo, después de revisar su filo, después de conocerlo, después de ver su escala, después de ver los escala, que en realidad fue la víctima de la harbación de órganos forzados. En junio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley de Protección de Falun Gong, un proyecto de ley para sancionar a cualquiera que esté involucrado en la práctica de la sustracción forzada de órganos de Beijing. La legislación fue presentada a la Cámara Alta por el senador Marco Rubio. Gracias por acompañarnos. Le dejo las recomendaciones en la descripción de este video. Suscríbase a nuestro canal si aún no lo ha hecho y dele like y comparta. Soy Mayra Jaime, nos vemos mañana.